Calamidad pública fue declarada en el municipio de Vélez por la ausencia de agua. La situación motivó a la administración municipal a tomar medidas excepcionales. En la medida, el comunicado da cuenta del estado de funcionamiento de la línea de conducción del agua desde Pozo Verde, del municipio de Bolívar hasta Vélez. El desabastecimiento dado al bajo caudal de la fuente hídrica y a la implementación de carros tanques. A su vez, la administración dispuso de cuadrillas especiales que empezaron a reparar la tubería que tiene más de 30 años, la cual también es perforada a lo largo del trayecto por finqueros. La alcaldesa y su secretario de despacho estuvieron en uno de los sitios donde se ha presentado parte de los daños, Vereda Popoa, sector Barro Blanco. Por su parte, la comunidad se ha expresado frente al tema. Incluso planea una marcha pacífica en las horas de la tarde. Convoco a una marcha pacífica el día de hoy a las 3 de la tarde para ver cómo vamos a solucionar o cómo mejor nos van a solucionar el problema del agua en Vélez. Nosotros no podemos seguir con las mismas afugias por la falta de agua potable en Vélez. La sequía del agua es poca comparada con la sequía de la falta de protesta social, de la falta de hombría, de la falta de valor cívico, de la falta de resolución por parte de la gente de Vélez para hacer respetar sus derechos. Por último, la actual administración estudia junto con los municipios de la zona un macoproyecto que superaría definitivamente la crisis que por varios años ha vivido el municipio de Vélez en materia de agua potable.